El día de hoy, lejos de llegar a retirarse a cada sembrado su momento que propuso que fue valiente, ¿cómo trabajaste con ese partido? En los momentos retrocediendo un poco de línea, pero siempre muy compacto, la verdad, me quedo satisfecho por lo que se hizo, por supuesto que no contento con el resultado. Hola Paco. En la cancha, creo que hoy tuvimos tres opciones claras para poder haber ido al frente al principio y después cuando íbamos perdiendo también tuvimos dos muy claras para poder empatarlo, pero bueno, no se pudo, hay que trabajar, en todo hay que trabajar. Trabajaremos tanto en la parte defensiva como en el ataque, en la posesión, en la movilidad, creo que siempre va a haber cosas que trabajar, pero el equipo va a caminar y le va a costar mucho a cualquiera para poder ganarnos. Es un mensaje claro para los demás equipos de la liga, que por ahí van a encontrarse con un Bravos valiente, un Bravos que va a ir a buscar y a poner. Sí, nosotros vamos a buscar donde sea, con quien sea, vamos a intentar jugar y como te digo, algunas no saldrán bien, otras no, pero con esta sensación que deja el equipo es con lo que vamos a ir al frente con quien sea. Hola Jesús. Jesús Hernández de la fusión, ¿se podía jugar o cómo fue el tema del tirubio que cayó sobre el estadio? Sí, bueno, primero había mucha agua y había probabilidad de suspensión, pero creo que la cancha soportó bien, se torna pesada por supuesto por tanta lluvia, pero aguantó bien, aguantó bien la cancha, no hubo charco donde la pelota se frenara, sí se pone pesada por supuesto, por la lluvia, por el lodo que se empieza a levantar en el campo, pero bueno, se decide retrasar un rato el partido, pero yo creo que no hay ninguna excusa por ese lado. Bueno, el once inicial fue excepto Beto Acosta, el otro fue el equipo que jugábamos con el ascenso, todos. Pero por ejemplo, ¿llegó Piloto esta semana? Sí, Piloto llegó ayer, bueno, el miércoles a la noche, y el jueves viajábamos, era muy difícil poder traerlo, Sagal llegó también el martes, Intriago y Lescano no llegaron los pases internacionales, entonces, bueno, todavía nos faltan bastantes jugadores, pero como te digo, no hay excusa, al contrario, hay la verdad mucha ilusión, me genera más ilusión después de ver el equipo hoy a lo que vendrá, ¿no? Tenemos un tope para seguir creciendo y la verdad me siento muy orgulloso por lo que hicieron los muchachos, los once, más los tres que entraron, que entraron de una gran manera, y bueno, así es como vamos a enfrentar, con esa valentía y con ese plan de dejar siempre una buena imagen del equipo. Hola, buenas noches, Mariana González, ¿qué tal afectó el cambio del vuelo y todos estos retrasos que tuvieron? No, no, si fueron una fiera los muchachos, no, la verdad, o sea, son contratiempos que uno se tiene que acoplar y adaptar, ¿no? Llegamos en la madrugada, sí, pero no hay, ahí sí no hay ningún, menos, excusa, la verdad, se la rifaron los chicos y hicieron un gran partido. Hola, hola, José María. Oye, heredan una situación compleja también, no solo con la llegada primera, el tema del cociente, ¿no? Y jugando como termina, ya te preguntaban también un poquito sobre el final del partido, ¿crees que te alcance con el equipo que terminaste jugando? ¿Para salir y quedar lejos del tema del cociente también? Los partidos se tienen que ir jugando, nosotros tenemos que pensar en el objetivo corto plazo que es cada fin de semana y sumar puntos. Entonces, al margen de la situación, pues tenemos dos torneos para sumar y la verdad que de esta forma no va a ser simple que nos quiten esos puntos. Tendrán que lucharla. Entonces, creo que vamos paso a paso pensando ahora en el partido, mañana daremos vuelta a la página, analizaremos los aciertos y errores que hemos tenido, pero vamos a Torreón, pensando otra vez a la lucha e ir sumando, vamos a ir sumando. El equipo va a tener una buena campaña. Bueno, por supuesto que la emoción de volver a estar en la liga fue muy importante, fue muy grande. Lo que pasó anteriormente, el hecho del año pasado y todo, eso ya queda digamos en el pasado, pero esta es una oportunidad nueva donde la asumo con mucha responsabilidad, compromiso, pero esperándola, la estaba esperando, ¿no? Estaba luchando para poder estar en esta situación. Entonces, la voy a aprovechar al máximo. Es una oportunidad que quiero mostrar por qué tengo que estar acá. Esa es mi finalidad. Bueno, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Sí, la verdad que el funcionamiento del equipo fue muy bueno. Me gustó el equipo, me gustó el equipo. Fuimos a buscar del minuto cero, fuimos a buscar el resultado. Es muy difícil. Un equipo durísimo. Juárez, donde combatieron, la verdad que lo hicieron con muchas ganas, ¿no? La verdad que el equipo demostró que arrancó bien, arrancamos muy bien, porque no era fácil. No era fácil jugar con la ilusión y el entusiasmo que venía Juárez, ¿no? Y bueno, en un momento se replegaron todos atrás y solamente esperaban el error nuestro. Y bueno, nosotros le dimos circulación hasta encontrar los espacios. Tuvimos varias opciones y bueno, terminamos ganando con una pelota detenida que era el fuerte de ellos, ¿no? Porque en este juego tenían cuatro jugadores arriba del metro 90 y uno llegando casi al metro 90. Entonces, apostaron también a la pelota detenida y bueno, con eso por ahí un poco nos complicaron, pero terminamos haciendo la diferencia nosotros en la pelota detenida, ¿no? ¿Qué tal, Leandro? Buenas noches. ¿Habla de que el rival Pino puede buscar el error? ¿Y qué pasa cuando su portero comete un error que le cayó a un rival con mejor pie y pudo haberle costado muy caro? ¿Ese le puede decir al alquero o lo pasa de largo ese error? No, son... El que está ahí adentro, el que juega, se equivoca. No hay otra. Nunca vi a alguien que no se equivocara ahí adentro y que, obviamente, porque no está, está dentro de la cancha. Entonces, tomó esa decisión, arriesgada. Siempre le pido yo que intente jugar. Intentó jugar. Bueno, a veces se equivoca también, pero nada que reprocharle y... Pero no te escuché que diga que tapó dos muy buenas pelotas, ¿no? Creo que fue... No, pero por lo que decías, desde que el rival venía por el error. Sí, no, no. Venía justamente por el error. Contraatacaban con velocidad, el pilotazo a las espaldas de nuestros centrales porque estábamos en la mitad de la cancha. Nuestra línea defensiva jugó a la mitad de la cancha prácticamente. Entonces, buscaron el error y, bueno, tuvimos eso. Tenemos que prestar más atención en eso, ¿no? Pero bueno, yo le pido que siempre intente jugar. Así que el responsable soy yo. ¿Ya encontró el equipo base? ¿O le metió alguna duda? No, no, no. El equipo está compuesto por 24, 25 jugadores. Y esa es mi base. 25 jugadores. Saben muy bien que acá es por rendimiento el que esté mejor va a jugar. Y hoy demostraron que están en un gran nivel todos. Entró Edson, que venía de Dorados y no era fácil para él. Pero después de todo el tiempo que estuvo forjándose en Liga de Ascenso, viene ahora y, bueno, termina siendo unos 45 minutos de alto nivel. Y también convencido en tácticas fijas nos da este gol, ¿no? Así que la verdad que estoy muy contento por él, por el regreso de Diego Barbosa, que fue su debut en primera división. Entonces, canterano, Edson Rivera, canterano de Atlas, jugó. Hay jugadores como Jairo, Saldívar. Entonces, entró Aguilar. Tenemos jugadores de la cantera que están saliendo y están haciendo mucha fuerza y mucha competencia con el resto del plantel. Y eso me pone muy feliz a mí. Lo que pasa es que si tú haces 70 minutos de esfuerzo para ir a buscar al rival y se agrupa, el rival lo único que hacía era defenderse y tirar pelotazo para buscar el error rival, llega un momento que también te canta. Nosotros fuimos a presionarle de minuto cero. Metimos al rival en el campo de ellos todo el partido. Entonces, llega un momento que también ellos, en el momento que reciben el gol, obviamente un poco tienen que salir y, bueno, empezaron a buscar este juego aéreo que lo maneja muy bien y con eso quizás nos complicaron en táctica fija. Pero el equipo se comportó a la altura. La verdad que estoy muy orgulloso de estos jugadores. ¿Te da tranquilidad el hecho de que hayan podido sostener resultados en circunstancias similares en otras etapas al Atlas era casi una costumbre que se le iba el resultado? Ahora no sucedió. Sí, pero es lo que siempre le digo a este plantel. Lo que pasó anterior a nosotros nos tiene que interesar. Sí tenemos que ser conscientes de todo lo que pasó en la historia del club. Lo tenemos que saber. Pero no somos responsables de nada de eso. Yo sí, porque participé hace como unos años atrás, ¿no? Fui partícipe de la historia del club. Pero ellos están ahora, están haciendo todo el esfuerzo. No tienen que mirar para atrás. De acá para adelante. Ellos no tienen que hacer cargo de nada de lo que se hizo con anterioridad. Es de acá para adelante. Eso lo tienen bien claro. ¿Qué tan importante es para ti, para la nueva directiva, comenzar esta era con un triunfo? Sobre todo por la expectativa de la gente, ¿no? Porque hoy generalmente el rival no es un rival mediático, no es un rival atractivo. Sin embargo la gente hace una muy buena entrada en el estadio. Ah, la gente siempre viene. Hoy, con la lluvia y todo, ¿qué se le puede pedir a la gente que llenó el estadio? No se le puede pedir nada. Lo único que tenemos que hacer nosotros es matarnos. Matarnos dentro de la cancha y que el aficionado se sienta reflejado con nuestro juego, con nuestras ganas. Eso es lo único que podemos hacer nosotros para demostrarle que tenemos mucho a esta camiseta, ¿no? Esa es la verdad. Nosotros tenemos que saber muy bien a lo que jugamos, la idea, la identidad de Atlas y también ganar, porque de eso se nutre esta institución. Ganar, ganar y hay que ganar. Bueno, tú que conoces perfectamente a Atlas, desde que era fumador, a la bench, seguramente lo seguiste estudiando y americando. ¿Consideras que es el plantel más amplio que ha tenido antes en los últimos años? Porque hoy volteamos a la banca y vemos desde mayores periodistas en la energía, algunos canteranos, cuatro convocados en Panamericanos, todavía no tienes a Santa María y a Lorenzo. O sea, ¿consideras que es el plantel más amplio y que más herramientas ha tenido antes en los últimos años? Bueno, eso habla muy bien del trabajo de la directiva, porque al inicio de... Cuando hicimos la primera plática, en el mapeo que hicimos, se detectó rápido dónde teníamos que buscar soluciones, ¿no? Actuaron muy rápido y tuve todo el plantel, prácticamente el 90%, quizás algunos que fueron a la selección o jugaron Copa América, no estuvieron a tiempo, pero el resto todo trabajó con nosotros. Entonces, hoy la línea defensiva fue perfecta lo que hicieron. Creo que hay que resaltar eso y obviamente es un plantel amplio, pero porque se hicieron bien las cosas. Y lo complicado viene ahora para el cuerpo técnico de tener que elegir a estos 18 todos los fines de semana, pero nos enfocamos no solamente con los que juegan, sino para nosotros los más importantes son los que no juegan. Buenas noches, entrenador. Ayer comentó que, sobre todo para plantear el partido de hoy, ante la poca información de Juárez, un equipo que tuvo muchas faltas y muchas faltas, se iba a basar en lo que conoce de Gabriel Caballero como entrenador. Quería saber el partido que se imaginó Cufre, qué tanto hace mejor al que acabamos de ver. Así me lo imaginé, así me lo imaginé porque lo veníamos viendo de Liga de Ascenso y bueno, toda la referencia que teníamos que hace un gran trabajo y son uno de los equipos más duros de Liga de Ascenso. Por algo le fue también en Cafetaleros y toda la trayectoria que tiene con Juárez un año y estuvo peleando siempre en los primeros lugares. Entonces, creo que los equipos de él captan muy rápido la idea que él quiere. Y bueno, nosotros la detectamos también. Sabíamos que nos íbamos a encontrar con un equipo durísimo, de gran tamaño. La verdad que la talla que tuvieron hoy estos jugadores, todo arriba de 1,90 m, también impide mucho encima hoy como estaba el campo de juego. La verdad que estoy orgulloso de mis jugadores. Quería preguntarle por el cambio del medio tiempo de Ricky Álvarez, si fue algo meramente táctico o el jugador jugó alguna molestia. No, no. Fue táctico. Capi, ¿cómo está? Buenas tardes. Hablabas también durante la semana que te preocupaba más el tema del funcionamiento, pero de igual forma, al final de cuentas, hoy estás a 5 puntos ya de chilo antes del tema actual. No empiece con esto. No, es que es una lucha larga. Sí, por eso. Pero si esta es la fórmula para dejarse de este tema, bienvenido sea o hay que predisponerse también a pensar en que el buen fútbol puede llegar y mejorar incluso lo que se mostró. Oye, el primer partido, y la verdad que vas a ver muy pocos pelotazos sin destino de nuestra parte. Intentamos siempre jugar, cuando se pudo se intentó siempre jugar y quedó claro hoy quién fue el que siempre intentó jugar. Eso, y a pesar de cómo estaba la cancha, ¿no? La cancha estaba igual para los dos. Y nosotros siempre propusimos jugar, siempre. Y eso quedó bien claro. Llegamos a línea de fondo siempre intentando jugar, no con pelotazos. Circulamos, el balón no se podía ir por un lado porque estaban los 11 jugadores del equipo rival. Se buscó circulación, se buscó jugar entre líneas, se buscó por los costados, se intentó, se volvió a intentar. Está muy difícil porque llegas a línea de fondo, tiras un centro y tenés dos tipos, cuatro torres, porque los cuatro que estaban en el medio son cuatro torres de un metro noventa. Entonces, está complicado, pero creo que en línea general el equipo mostró siempre el deseo y las ganas y la idea de juego, que es jugar al fútbol. Vamos a ir mejorando, eso seguro. Ningún equipo va a demostrar en el primer partido que están todos al 100. Es normal. Gracias. Gracias. Gracias.